Tú siempre siendo tan frío, ¿eh? Igual que aquella vez ¿Esa vez? En efecto, sobre nuestra primera vez ¡Así es! ¡Esa fue nuestra primera vez! Es un pasado que me gustaría olvidar Pero mi cuerpo jamás lo olvidará Cuando pienso en hecho ¡Es que tú me sigues atacando por arriba, por abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás! ¡No te burles! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Acaso yo? ¿Estoy siendo atacado? Desde arriba Desde abajo Por de frente ¡Y por detrás! ¿Qué? ¿Qué es esta sensación? ¡Esto! ¡Esto es! Es cierto Él puede volverse un escritor famoso por muchos años Pero Si él existe o no El mundo no cambia Es hora Debo irme Ya se fue ¡Ah! ¡Ah! ¡Bambú! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Bailo con estrellas! ¡Gracias!